bueno señores polémica en forbes eligen a bad bonnie como el del pop bad bonnie se ha convertido en un fenómeno eso lo podemos reconocer pero pues según las revistas forbes pues lo ha denominado como rey del trap no pero que no perdón como rey del pop o sea le hemos dicho que ha sido rey del trap y rey del reggaetón no sé por qué le pusieron rey del reggaetón pero pues ahora como les digo la revista forbes lo llama el rey del pop pero esto no ha caído nada bien en los fanáticos del fenecido michael jackson ya que dicen que es una falta de respeto por parte de la revista de llamarlo así como rey del pop no sé de qué pop se referirá a la revista forbes pero pues es un tremendismo de la revista al llamarlo rey del pop a pavir de villalona ya esa revista no tienen el mismo peso porque han puesto par de huevo ellos con el ranking de de rapero del rato no 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 porque ranking de rapero fue la rolling stone estoy diciendo esas revistas ok que son muchas no 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 estoy pendiente a ti antes esa revista cuando se lo dijiste un titular esas revistas y está hablando en plural hace rato por favor yo poner un huevo vino para ti yo poner un huevo quiero ayudarle quiero ayudarle entonces no me ayude porque estoy siguiendo esas tiene esas revistas no me ayude de capacidad para educarte y ayudar por darle para llanto oye no me necesitan amable que no me pasan el dios hoy vino el cuidado y tiene el periodo y los medios bien bien el comentario en televisión en televisión o ya qué pasa que antes cuando salía la revista forbes la otra revista que era la people en español la gente esperaba eso porque eran cosas duras cosas verídicas también pero ahora vienen catalogan esta revista forbes de que de que va a ponerse el rey de pop él no canta pop él puede tener un poco y pegarlo que tiene pero no el origen de de su música para usted catalogar entonces esta mala revista va a perder credibilidad porque el rey de pop fue marco jason y hay otro que canta pop también que es como que los pop y los usan mucho de que bala de agua alejando no no de reggaeton canta música americana el que tiene como un pajón bruno mars bruno más hay que decir que sí que parece ese tipo duro tuve y canta a este caso no más puede ser de por amigas de weekend también en el pop en inglés en lo que están calificando claro pero se ha apagado tú sabes que cuando se le montan ritmo al reggaeton y al trap mucha gente lo considera ya pop eso lo escuché en el chombo sea no es pop porque ya por ejemplo llevan llevan ese ritmo por ejemplo ya cuando tuve un tipo como chayán lo funciona con como como juan es que se monta el reggaeton entonces han catalogado eso como mucha gente que haya cataloga la música urbana ya la cataloga como pop porque ya muchos artistas después se han montado que la catalogue no es otra cosa donde ellos están poniendo batón y es un poco en inglés donde yo no están colocando el pop un hombre de un hombre que no canta el fusión no tiene que salir hacho papi yo lo que soy el rey del trap no porque no porque él si sale diciendo que no se va a tira esa gente de enemigos tiene que ser callado eso así se puso falda corrió para allá a ver que no le pudo ganar no imposible como michael jackson vendió 100 millones dedico cuando no había spotify ni internet ni nada a cotilla michael jackson es un artista que todavía hace 10 años que murió hace más de 10 años que murió y todavía es un hombre que trasciende generación de villalona es que eso que logró vender 100 millones dedico en los 90 y en los 80 orgánicos y ya a cotillas y orgánico es un bobo porque ahora es bien fácil pero no sólo no sólo al vender los días no sólo al vender los discos sino la calidad musical y como esa música en ese momento sin con un internet que era verdad primitivo pues llegaba a todo el mundo la música de macho de michael jackson en la hora de wow entonces de hay que comparar a michael jackson con backbone y pues bueno no puedo puedo entiendo entiendo y se entiende a los prácticos de marco jackson